¿Usted? ¿Por qué se fue? ¿Está lo bajando? Sí, porque tengo que empacar las costas. ¿No me está diciendo? ¿Cómo es? ¿Era Paola? ¿Zaraí? ¿Zaraí? ¿Usted nada más puede empacar sus jaquetas y los... Pero si son mis pertenencias, señor? Ellos aplicaron lo más seguro que usted va a regresar aquí. Pero tiene que regresar a Lince. Mire, señora, yo estoy muy calmo con usted. Yo también estoy calmado. Pero estoy un poquito bici esta noche. Y si usted me va sacatando el tiempo, yo ya tengo que arrastrar. Yo no quiero hacer eso. ¿Pero por qué usted me va a arrastrar, señor, si yo vine a sacar mis cosas? Y ahorita me acaban de avisar que me voy. No me están dando derecho a recoger mis cosas, lo que están traspasando sin ustedes. Mire, yo le explico, no le tiene que dar tiempo para... Pero ¿cómo? Si son mis pertenencias. Porque ellos se lo van a traer. Son mis cosas privadas. Mire, señor, usted me está tocando la pesca. Yo tengo dos oficiales que pueden venir aquí a la espalda, ultrapasando. ¿Pero en qué le estoy traspasando, señor? ¿En qué le ha faltado los respetos yo a usted? Simplemente por querer recoger mis pertenencias. Me están sacando de un medio de ahora. Me están avisando con mis niños que me voy para la calle. No tengo derecho a recoger mis cosas. Cálmate, hija, cálmate. Cálmate, mi amor. Ahora mismo me están diciendo que usted no tiene derecho a recoger sus cosas. ¿Pero cómo me van a negar el derecho de yo empacar mis cosas? Porque usted va a regresar aquí normalmente. ¿Me están diciendo que no saben para dónde me van a mandar? Cuando uno va para el PAC, lo mandan para diferentes lugares. Es posible. Y si eso es lo que pasa, ellos detrán todo mis cosas. Pero es que yo puedo empacar mis cosas. ¿Cómo me van a sacar así sin yo empacar mis cosas? Porque yo no puedo. Señora, mire. Yo voy a recoger mis cosas. Eso no le va a quitar ni le va a afectar a ustedes en nada. Sí. ¿Cuál es el problema? Que yo empaque mis pertenencias. Usted no me está entendiendo, señora. Yo soy el temiente. Ajá. Yo no tengo tanto tiempo. Yo estoy bien muy, muy. Yo no tengo ni para pagar ahorita un transporte para el PAC. Ellos le van a dar un metro. Yo ya le hablé con ellos. Le van a pasar un metro para usted. Ajá. Para ahora. Pero necesito que usted se vaya ahora. Y si no, voy a llamar mi oficial para venir a regresar. Pero si yo puedo recoger mis cosas. Déjeme que me empaque mis cosas. No, no puede. ¿Por qué me niegan el derecho de empacar? Todos han empacado sus cosas. Señora, mire. ¿Qué delito cometí yo? Es lo que quiero saber yo. Usted está trabajando. No le quiero quitar a su niño. Y eso es lo que va a pasar ahora mismo. Me está amenazando con quitarme a mis hijos. Porque la voy a arrestar. Cálmate, hija. Cálmate. La voy a arrestar y sus niñas se van a ir para el servicio de protección. Me estás aterrorizando a los niños. Señora. Yo no le quiero hacer. Me estás aterrorizando a mis hijos. No, no, no. Entonces, señora, si no se va a la hora, la voy a poner a arrestar. Es que me voy ahora, pero voy a recoger mis cosas, caballero. No, no, ya. Vámonos ya. O sea, que dejo mis cosas. Tengo cosas privadas mías y tengo que dejarlas así porque no puedo recogerlas. Y si no, la voy a poner a las esposas. Pues, póngame las esposas porque yo voy a recoger mis cosas. No, no, señor. Por favor, no, señor. Por favor, no. Si le hago eso, los niños no están poniendo nada con usted. Por favor, por favor. Pero, ¿por qué usted va a traspasar usted mi derecho de yo empacar mis pertenencias? Hasta un alquiler, uno le da el derecho a empacar sus cosas. Ellos te la van a llevar. Cálmate, hija, cálmate. Cálmate tú. Si yo lo que llevo a lo mínimo, entonces... Ya, cálmate. Cálmate y no te metas en cosas de adulto. Usted, yo ha sido muy... Dame un segundo, por favor. Yo he estado demasiado fancioso con usted. Pero, ahora estoy viendo que usted lo que está haciendo y gastando tiempo. Y ellos me... Ese tiempo ya hubiese recogido mi cosa. La única razón es que usted no está en las esposas. Porque yo, como un hispano, entiendo que su situación es un poco injusticia. Y es la única razón que en vez de yo poner a mi esposa, estoy peleando con ellos para decirle que no, que no lo voy a reír. Pero, señor, yo no entiendo cómo, cómo no. Hija, cálmate, mi amor, cálmate. Sí, cálmate, hija, relájate. Mi amor, cálmate, sí. Cálmate, que yo voy a solucionar esto. Quédate tranquila. Usted, ahora mismo, no está haciendo... Es mejor para usted y su niño. Si yo necesito la decisión de poner a mi esposa, señora, eso va a ser... No quiero hacer eso a su niño. Yo tengo un niño. Yo tengo papeles, documentos importantes allí. Yo tengo cosas que necesito yo empacar. Necesito mis cosas que yo trabajara allí. Necesito empacar las cosas delicadas que me las van a tirar todas en una bolsa. Si usted sabe que esto es delicado, esto yo sé cómo empacarlo. Yo tengo un poco de cosas ahí de uña que yo sé cómo voy a empacar mis cosas. Para que usted me diga que no, que todos me lo van a lanzar en una bolsa y me lo van a poner allí. ¿Cuál es el problema? Que yo empaque mi pertenencia. Yo solo hablo como un hispano a la otra. Ahora mismo, usted no tiene ningún derecho aquí. ¿Pero qué? Yo infringí la ley para que usted me diga que yo no tengo derecho de empacar mis pertenencias. Señora, mire, yo estoy conquistando, yo no lo estoy amanezando. Yo no lo estoy haciendo la ley. Yo soy el teniente aquí. Yo soy el teniente aquí. Usted puede ser el teniente, pero yo no creo que sea lógico que yo no pueda hacer mis maletas. Que no tenga yo derecho de hacer una maleta aquí. Como que yo, ¿qué hice yo? Maltraté a mis hijos, rompí algo. Mira, usted está viendo cómo está esto. ¿Qué hice? Que me algo cociné aquí para que me diga que yo tengo que salir sin derecho de empacar. Todo el mundo aquí ha empacado para irse. Porque no la están buscando, la están transferiendo. No me están trasladando. Me dijo que me fuera hace rato y lo tengo grabado. Que me fuera para la calle. Que ya, que me fuera. No me dejaban pasar a empacar mis cosas. Ya haya pasado más tiempo de lo que yo no he visto pasar aquí. Ok. Si usted me dice que lo van a hacer, porque si usted me dice que no se va a ir. Yo no he dicho que no me voy a ir en ningún momento. Yo no he dicho que yo me voy a ir. Yo lo que he dicho es que voy a empacar mis cosas. Yo no tengo problema, esto no es mío. Pero yo quiero empacar mis cosas. Venga para que vea lo que yo tengo aquí. Yo tengo cosas delicadas que me la van a lanzar todas en una bolsa. ¿Qué es lo que ustedes no van a lear a la calle? No, ella no es permitida que la calle. Ella está a este punto. La cuestión es que ella no va a ser reestimados. Ok. Ella me quiere empacar todo. No puede empacar todo. Si usted quiere empacar con una bolsa o algo así. Le puedo hablar con ella que le dejen hacer eso. Si no, señora. Pero yo no entiendo. ¿Qué le molesta a ellos? que yo haga mi maleta pero que le molesta media hora una hora que yo haga mi maleta no señor por favor no